Me quedo callado, soy como un niño dormido. No me doy por vencido, de Luis Fonsi. En esta historia me suena... Yo no me doy por vencido, de Luis Fonsi. Me suena, lovers, ¿cómo están? Porque el día de hoy tenemos un gran invitado a mi lado, Toto Trejo, ¿cómo estás, Toto? Muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Gran capítulo de esta historia me suena. El día de hoy interpretas a Pablo, pero yo te quiero preguntar, ¿qué significa la música para ti, Toto? Yo creo que la música es una forma de expresarnos, de una manera diferente, es una manera de contar historias, como es aquí el caso, pero creo que también en la vida de cada uno de nosotros, la música va contando una parte diferente de tu vida, para mí. Me gusta eso de contar historias. Y yo te quiero preguntar para ver qué tipo de historias te gusta contar, ¿cuál es tu tipo de música favorita? Uy, la verdad, la música súper romántica, los boleros, las baladas. Mi cantante favorito es Ricardo Montaner, entonces ya de ahí partimos. Ándale. Oye, y hablando de la música de Ricardo Montaner, ¿cuál es tu canción favorita? Será La cima del cielo, Prohibido olvidar, Pidan. Cántanos un pedazo, cántanos un pedazo. No, 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 no. Mejor que vean el capítulo, ahí nos vamos a echar un pequeño palomazo. Mejor me suena, Lovers. Oye, mi queridísimo Toto, ¿cómo crees que ayuda la música en la vida? Muchísimo, yo creo que a expresarnos mejor de lo que podemos. Creo que a veces cuando las palabras no alcanzan, la música es donde entra y te echa la mano. Totalmente de acuerdo. En el día de hoy tenemos un gran capítulo, Mesona Lovers, y por favor invita a los Mesona Lovers para que vean este gran capítulo. ¿Qué va a pasar en este capítulo? Bueno, vamos a hablar de un tema bastante, bastante bueno, interesante, Alzheimer Precoz, lo tienen que ver, y cómo la música ayuda a la familia a no darse por vencido con este problema. Así que no se pierdan mi capítulo, voy a ser Pablo, de Yo no me doy por vencido, de Luis Fonsi. Así que ahí nos vemos. Gran canción, Mesona Lovers, los queremos muchísimo. Y recuerden que la música se vive aquí, en Esta Historia Me Suena. Gracias por ver el video.